¿Y por qué solo viene a hablar de eso? ¿Por qué no viene a hablar solo de esas cosas bonitas? ¿Por qué no viene a hablar de las cosas? Hablan de un montón de cosas que quemaron... Que quemaron un montón de comida. Pero ustedes queman la gente viva. Ah, queman la gente viva, no es verdad. Y aquí van a quemar también. ¿Aquí van a quemar también? ¿Y usted qué dice? No me puede, señor. Tranquilo. ¿Qué carrera la que llevan? ¿Por qué tiene esta carrera? ¿Qué tío? ¿Cómo te llamas? Me golpeaste. ¿Y cuál es el problema? Ay, no importa. ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te molesta tanto? No puede ser las preguntas. ¿Ah, así crees que estás en Venezuela? ¿Tú crees que estás en Venezuela? ¿Que ya puedes agredir a la gente? Aquí estamos, en Honduras. Esta es nuestra patria. ¿Están de acuerdo? Soy periodista y tú tienes que respetar también. ¿Qué te pasa? ¿Estás acostumbrado? ¿Estás acostumbrado?